Los primeros planteos, por lo menos los que a mí me parecen que son más importantes, son los de dar solución, tal vez a la falta de planificación. O sea, no es problema de la gestión anterior, sino que no se hizo nunca. O sea, no pueden estar cabañeros viniendo a estas alturas a pedir que se le inspeccione para habilitar. La temporada ya empezó. Primeramente tratar de solucionar ese tipo de cosas, ¿no? Haciendo una planificación previa. Hace un ratito también estábamos hablando con la secretaria de Turismo y los dos coincidimos en este punto de que tenemos que arrancar la temporada ya con las cosas resueltas, no hacer malabares. Claro, y vos ves que no hubo una planificación durante el año pasado, tampoco, digamos. No hubo nunca una planificación integrada para la gente. En realidad no la hubo nunca. No sé, es un poquito complejo, pero vivimos en una ciudad turística y ya sabemos lo que pasa cuando llegan los turistas, se dan muchísimas situaciones con el área de turismo, cabalgatas, rafting, son un montón de cosas que hay que habilitar comercialmente y no tenemos que esperar a tener la temporada encima. Tenemos que tener los resultados de antemano. Porque si vos leés a una persona que contribuyo siempre y le decís, no, mirá, no podés hacer ninguna actividad hasta que tengas todo en regla. Pero yo hace seis meses que te vengo. ¿Entendés? Resolver esas cosas. Eso es lo que me interesa. Seguro. Y muchas veces también ir a los prestadores, ¿no? Digamos, moverse en ese sentido para no esperar que también que la gente venga. Que sepa que es, además, una obligación el tema de estar habilitado, de tener toda la documentación en regla. Sí, no solo habilitado. El que se dedica, por ejemplo, a alguna actividad que puede ser de riesgo tiene que tener todos los seguros como corresponde. Más que nada para que todos trabajemos en armonía. Que el turista venga, si se cayó de un caballo, de un bote o de lo que sea, que tenga una cobertura, como indica, un seguro. Y regularizar, sobre todo regularizar. Seguro. Bien, el área comercial, ¿cómo lo has visto? El área comercial estamos, como te decía hace un ratito, muy saturados de cosas. Por eso la primera reunión que tuve con el personal va a ser de seguir cerrando los viernes es la atención al público para poder adelantar trabajo. Porque a veces las quejas de la gente o los problemas, para cada persona su problema es el más importante, no nos puede llevar dos horas en la atención. Entonces vamos, de momento, a seguir manteniendo los viernes cerrados para tratar de avanzar rápidamente con todo el trabajo que necesitamos. Bien, en cuanto a lo que es control, inspección también de los locales. Sí, hoy, justamente hoy a la mañana, hablamos con el personal y, bueno, de empezar a agilizar este tema. O sea, a mí me parece muy válido el reclamo de una persona que me diga yo vine hace tres meses a presentar las cosas y los esperé y no vinieron. Empezar a combinar los horarios de las visitas para que haya coincidencias, más que desacuerdos. Seguro. ¿Y con qué personal contás para trabajar, para todo este abordaje de trabajo que nos imaginamos que es mucho para esta temporada? Sí, bueno, tenemos inspectores de calle, los estoy conociendo, algunos se han incorporado dos hace muy poquito. Después el resto del personal es administrativo y todos tienen mucha experiencia en el área. Entonces vamos a tratar de, desde mi parte, tratar de organizar para sacar el mayor provecho a la experiencia que ellos ya tienen en el área. Bien. ¿Alcanzan? ¿Podría haber un número, digamos, más importante para lo que es el Bolsón que ha crecido mucho en este último tiempo? No, en esta época es como que no alcanzan porque muchas de las actividades se desarrollan fuera de lo que es el área urbana. Por ejemplo, cabalgatas, refugios de montaña. ¿Campings? Campings, que están muy alejados del pueblo. Y el presupuesto tal vez no es el que un funcionario pretendiera para que funcione su área, pero así todo, la disposición del personal es muy buena y vamos a empezar a trabajar con eso, con la buena disposición. ¿Cuántos días hace que ya estás, Marcelo, en tu área? El viernes recién, así que hoy recién sería el primer día así a full. ¿Has tenido reuniones con el intendente? Con el intendente me reuní el viernes, con el secretario de gobierno casi todas las mañanas nos estamos tomando un ratito y lo que voy haciendo es ir conversando de a poquito con las distintas áreas para funcionar en conjunto. Te doy un ejemplo, me parece que nuestra oficina tiene que trabajar en conjunto con obras públicas, sobre todo lo que es local nuevo. Si yo tengo todos los papeles en regla, pero me falta una inspección, y bueno, tratemos de trabajar en conjunto para que cuando se haga, digamos, inspección de todas las áreas quede habilitado. O no que tengan la obra pública y les falte la inspección de comercio. Resolverlo lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.